Todos bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video sencillo y rápido, perfecto para estas fiestas navideñas en recreación de un caramelo. Para el delineado blanco voy a estar utilizando el delineador líquido de NYX y también el labial rojo de Miss Silver Cosmetics. Y como pueden ver aquí ya tengo mis labios delineados y rellenos con el labial mate. Comenzar en el centro de mis labios dibujando líneas curvas. La parte de arriba voy a hacer lo mismo pero esta vez las líneas van a ir al sentido contrario. ¡Gracias por ver el video! Y para terminar el video voy a rellenar un poquito más algunas de las líneas para que le dé un efecto más realístico. Bueno y eso fue todo para este video. Espero que les haya gustado, súper fácil y sencillo. Y pues les invito a que se suscriban a mi canal, compartan este video, le den like o dejen sus comentarios abajo y déjenos saber qué es lo que opinan. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!